A Ti clamaré, calmarás la tempestad Al resueno de Tu voz en mí Tú me guiarás Muéstrame Tu corazón Sé mi vida, mi pasión Aleluya, al gran yo soy Aleluya, al redentor Mi confianza está en Ti, Señor Tú no tardarás Tu poder se manifestará Y mi corazón dirá Eres Señor Oh, gran yo soy Te adoro, Dios Levantaré mi voz En Ti, mi Dios Y mis manos alzaré Y en Tu victoria me deleitaré Y para siempre viviré A Tus pies Oh, salvador, mi Redentor A Ti clamaré Y calmarás la tempestad Al resueno de Tu voz en mí Tú me guiarás Muéstrame Tu corazón Sé mi vida, mi pasión Sé mi vida, mi pasión Aleluya, al gran yo soy Aleluya, al redentor Mi confianza está en Ti, Señor Mi confianza está en Ti, Señor Tú no tardarás Tu poder se manifestará Y mi corazón dirá Y mi corazón dirá Eres Señor Orá, yo soy Te adoro, Dios Y levantaré mi voz En Ti, mi Dios Y mis manos alzaré Y en Tu victoria me deleitaré Y para siempre viviré Y para siempre viviré A Tus pies Oh, salvador Mi Redentor Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 A ti clamaré, quemarás la tempestad El resueno de tu voz en mí